Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad, porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos, la conmoción que originará, nos hará adelantar la senda del triunfo. Así quedó plasmada en la historia lo que deviniera testamento político de José Antonio Echeverría y cuánta razón le asistía cuando 65 años después de aquellas acciones del 13 de marzo, somos los jóvenes quienes seguimos teniendo por deber humano e histórico el papel decisivo de defender la patria. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador de Fulgencio Batista. En su propia madriguera del palacio presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros el dictador revolucionario, los que a nombre de la revolución cubana hemos advertido de las que este régimen de cobro. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Desde Raterrelo, la emisora que inmortalizó sus palabras, velamos con celo la tarea de honrar a todos los que han caído por la libertad de Cuba. Y es por ello que cada 13 de marzo no faltan las ofrendas florales en la tarja que marca el lugar donde vilmente fuese asesinado el joven José Antonio Echeverría y también el homenaje desde la cabina donde hiciera su alocución al pueblo. Cuba vive en su historia y en sus jóvenes como protagonistas y herederos de un legado que debemos preservar siempre con el mayor de los orgullos. Cuba vive en su historia y en sus jóvenes como protagonistas y herederos de un la vida La Georgia